y lo tomó cuantos están excediendo sus manos en esta hora y toma el poder de Dios cuanto le da un aplauso fuerte al hijo de Dios en esta hora pareja Mario Funes los hijos de los profetas moraban juntamente con Eliseo Eliseo era un gran profeta de Dios en estos jóvenes hermanos porque eran profetas jóvenes habitaban todos juntos en otras palabras había armonía había hermanos amados en los jóvenes una unidad y la unidad hermano es una arma poderosa para los hijos de Dios cuando el pueblo de Dios hermanos se unía como un solo hombre como un solo pueblo ellos veían la gloria de Dios ellos veían la nube de Jehová porque había unidad la Biblia dice mira cuan buen y cuan delicioso es evitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y que se derrama hasta el borde de sus vestiduras es como el río de Món que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna en la unidad hermanos amados es cuando hay armonía la Biblia dice solicito en guardar la unidad en el espíritu que es el vínculo perfecto amén hermano es decir que la iglesia en estos tiempos tenemos que unirlo y no podemos estar divididos sino que unirnos como un solo pueblo ¿para qué? para ver la gloria de Dios para ver respuestas de Dios para ver la nube de Jehová para ver el fuego de Dios para que Dios se manifieste en nuestras vidas dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban divididos ¿verdad? estaban hermanos estaban unidos cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes estaban todos unidos y dice la Biblia que de repente vino un estruendo del cielo que sopló sobre aquella casa y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios cuando hay armonía cuando hay unidad hermanos es cuando el hombre viene a ser lleno del poder del Espíritu Santo mucha gente clama y dice Señor yo quiero ser lleno del Espíritu Santo pero ahí anda solitario debes de unirte con el pueblo de Dios para que Dios te respalde para que Dios te bendiga para que Dios te fortalezca para que veas la gloria de Dios amén hermanos todos estaban unidos como un solo hermanos amados como un solo pueblo todos los hijos de los profetas eran jóvenes unidos y estaban con el profeta de Dios con Eliseo había unidad entre ellos la arma poderosa para el cristiano es la unidad Cristo oró al Padre dijo Padre que todos sean uno como tú y yo Padre somos uno cuánto bendice la gloria de Dios hermano Cristo oró por nosotros para que hermanos hubiera una unidad dentro del pueblo de Dios debe de haber unidad unidad para ver la respuesta de Dios para ver la gloria de Dios los hijos de los profetas crecía había un crecimiento espiritual en ellos cuántos quieren crecer espiritualmente los hijos de los profetas crecía hermanos bajo hermanos la guía ser profeta de Dios bajo el profeta Eliseo hermanos ser Eliseo que conducía a los jóvenes quién no va a crecer hermanos con un hombre de Dios cuando un hombre de Dios está al frente cuando hay palabra de Jehová hay un crecimiento para el pueblo de Dios cuando esos hermanos son el dirigente es una persona espiritual alguien que busca de Dios entonces el pueblo tiene un crecimiento poderoso un crecimiento masivo los hijos de los profetas estaban creciendo crecían espirituales crecían en membresía para la gloria del Señor y le dijeron a Eliseo los hijos de los profetas el lugar que habitamos contigo nos es estrecho este lugar es demasiado estrecho estamos apretados estamos apretados con los hermanos se sentían como hermanos incómodos cuando alguien está hermanos juntamente con alguien tiene un hermano al lado y el otro al lado y una calor terrible será que se siente usted bien cómodo se siente incómodo hermano ellos se sentían incómodos ellos no querían estar apretados hermanos ellos querían un lugar más amplio más grande aleluya ¿saben por qué? porque eran profetas de visión jóvenes de visión aleluya ellos no estaban hermanos contentos porque estaban apretados no es necesario que ensanchemos aleluya este lugar es necesario que crezcamos que tengamos un crecimiento que tengamos un auditorio levanta esa mano y Dios fuerte gloria a Dios hay gente hermanos que no anhela crecer en la obra de nuestro Padre Celestial está conforme yo estoy conforme con la jablita estoy conforme con el basement donde me estoy congregando no es una persona que está conforme con toda la cosa no hermano el hombre de Dios debe de anhelar cosas grandes el hombre y la mujer de Dios que quiera crecer espiritualmente debe de añorar de sed de desear y decirle Señor yo quiero un lugar más grande yo no sé si ella se lo está pidiendo a usted a Dios ¿por qué hermano? porque no fue Eliseo sino que fueron los hijos de los profetas que ellos deseaban el crecimiento no eran pastor sino que los hijos de los profetas le dijeron ellos salieron con la visión este lugar es demasiado estrecho varón de Dios y nosotros queremos un lugar más amplio más grande bendito sea Dios para siempre ¿por qué? porque eran jóvenes de visión ellos sabían que aún iban a crecer más y que se iban a multiplicar más ¿por qué? porque el pueblo de Dios tiene que crecer multiplicarse usted en reuniones familiares debe de estar con una visión clara el otro mes vamos a crecer aún más el próximo año lo vamos a expander vamos a llegar a cerdo vamos a llegar a último vamos a llegar a la lucha a ritmo vamos a llegar al salvador extendiendo el mensaje de Cristo Jesús de Nazaret cuando se lo dan fuertes al Hijo de Dios en esta hora el pibe para siempre amén el hombre y la mujer de Dios debe de ser una persona con una visión de desear crecer hay gente que ni ora por las reuniones familiarias ¿me escuchó bien? pues lo dije bien pero ahora no les importa si hay un crecimiento si o no están iguales aquí hay una recta ¿por qué? porque no hay ese esmero no hay ese deseo de crecer de que ahí pase ellos no se preocupa pasa lo mismo ¿y cómo está? lo mismo hermano también pasa recuerden que pierna derecha no hay un crecimiento sólido debemos de preocuparlos de crecer en lo espiritual de ensancharlos de elevarlos aleluya hermanos en los niveles que Dios quiere que nosotros tengamos ese crecimiento no podemos ser niños espirituales todo el tiempo debe de haber una madurez espiritual cuando bendice la gloria de Dios yo deseo crecer espiritualmente yo no deseo quedarme lo mismo no yo quiero que Dios hermanos pueda multiplicar este ministerio ya los dios de lugar el Señor ahora tenemos otro lugar al lado y pronto vamos a orarle a Dios para que Dios hermano pueda extendernos en este lugar hermano que estas paredes están tumbadas cuando alaban la gloria de Dios que tengamos más espacio para que las almas que vengan a este lugar reciban a Cristo y hay un espacio también para ellos cuando levantan esas manos y dígense fuerte gloria a Dios que las reuniones familiares digan no este sofá lo voy a mover por fe este sofá viejo se va a la basura y voy a poner sillas ahí para que invitar a los amigos a la basura hay poder en el nombre de Jesús este mueble está trazando en este lugar se va a la basura para que para poner sillas invitar más amigos y pegan a la ay Señor mi alma dale gloria a Dios hermano cuánto salabamos a Cristo en esta hora aleluya este esta salita ya está quedando corta voy a comprar una casa más grande cuántos alaban a Dios en esta hora hermano debemos de ser hombres y mujeres de visión de decir queremos crecer queremos multiplicarlo queremos avanzar en el nombre de Cristo de Jesús de la salida cuántos creen que se puede hermano claro que se puede claro que se puede hermanos estos hombres tenían una visión y la visión de ellos era crecer ellos sabían que iban a llegar más claro que se puede pidieron al Iseo el lugar que habitamos contigo nos hace estrecho ellos sabían que se iban a multiplicar más cuántos saben que se iban a multiplicar en la obra ¿cuántos saben que los vamos a multiplicar en la obra de Dios que las villas no son muy ubicados cuantos saben que más almas van a venir a los pies de Jesucristo cuantos saben que este lugar nos va a dar abasto vamos a orar en el Señor para que abra puertas a lugares más grandes porque los vamos a ascender a la derecha y a la izquierda gloria sea el nombre de Jesús para llevar el mensaje de Dios cuantos alaban la gloria de Cristo bendito sea su nombre para siempre a mí hermano a mí hermano estaba docioso de crecer de arse hermanos de avanzar ellos querían más y más cuántos desean más ya está conforme con el mensajito ahí el día jueves ya se quedó ahí con el mensajito ahí ya tranquilo tiene que crecer más hermanos el hombre de Dios oh my god el hombre de Dios aquel que tiene un llamado de Dios ese hombre está desesperado hermano termina de predicar y va a la Biblia a forjarla va de rodillas porque él quiere más no está satisfecho hermanos eso debe de ser la iglesia de Cristo no podemos estar conformes queremos que crecer queremos que multiplicarnos tenemos que avanzar que conozcan que en esta área de Woodbridge está una iglesia poderosa que exalta al Dios de la gloria su nombre es Jesús de Nazaret cuánto levanta esa mano al cielo dale gloria a Dios aleluya así me tiene el Señor así el Señor me quiere usted tiene que crecer todo padre de familia quiere un crecimiento para su hijo ningún padre de familia queremos que los hijos se queden allí pequeñitos allí no hermanos deseamos que hermanos esos niños tengan un crecimiento sólido bien fortalecido que vaya aumentando hermanos amados así como Cristo hermanos Jesucristo iba creciendo en esta altura iba creciendo en sabiduría en conocimiento así también tiene que crecer la iglesia de Cristo Jesús de Nazaret crecer espiritualmente pero crecer también en brasillas bendito sea Dios para siempre si crecemos hermanos espiritualmente pero también que las reuniones familiares vayan en un crecimiento extraordinario cuánto bendicen a Dios hermano ellos deseaban un territorio más grande cuánto bendicen a Dios ellos querían un lugar más amplio más grande los hombres de Dios siempre en el ángulos aquí a un canelano a un canelano a un pequeño y a un canelano calen Josio le dice mira este es el lugar ese es el monte que le dijo Calen Josio mírame ese lugar es demasiado chico demasiado pequeño aquel es el mío entrégueme ese monte hay hombres peligrosos te van a matar las fuerzas que yo tenía cuando tenía 40 las mismas cuánto bendice la gloria a Dios oh cuánto bendice la gloria a Dios que podamos decir las mismas fuerzas que tenía cuando tenía 20 ahora que tengo 40 soy el mismo bendito sea Dios para siempre hermano cuánto bendice la gloria de Dios en esta hora es decir que debe de haber un anhelo un deseo de crecer hermano pero hay gente que hermano no se confía qué es lo que hace se va al parque se va al shopping anda para arriba y para abajo qué crecimiento espiritual va a tener cuando va a crecer espiritualmente pero aquel que quiere crecer dice afogir la Biblia leerla escudriñarla esto voy a predicarse preparen ayuno en oración y está conectado con el Padre implorando que Dios lo use de una manera poderosa pero aquel que no tiene deseo de crecer hermano ahí pasa todo aguacatado hermanos acostado hasta la la Rafaela le duele la espalda bendito sea Dios para siempre si parece que es paloma que hay sonido bendito sea salga del nido salga del nido hermano mire el ejemplo que pone la palabra de Dios con las águilas las águilas que hace cuando ya los águiluchos están creciendo se empuja fuera 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 que salgan a volar que salgan a volar salga del nido yo soy águila no el pavo hermano bendito sea Dios para siempre cuando me dicen adiós el estado hermano si hermanos amados oíganme el cristiano ha sido llamado para avanzar para crecer la vida cristiana el señor no quiere que no seamos niños infrontantes todo el tiempo hermano el apóstol dice cuando yo era niño pensaba como niño buscaba como niño hablaba como niño tomaba pacha como niño también pero hoy que ya crecí dejé la niñez dice el apóstol dejé lo que era niño ahora se proyecta aleluya en un crecimiento extraordinario eso debe de ser la iglesia de Cristo hermano tener un crecimiento sólido poderoso estos hombres estaban incómodos el lugar donde habitamos contigo nos es estrecho es demasiado pequeño los jóvenes se sentían manos incómodos apretados aleluya cuando me dicen adiós en esta hora cuando saben que tenemos que crecer de una manera poderosa tenemos que crecer de una manera extraordinaria y como vamos a crecer de rodillas implorando el favor de dios aleluya entregándolos a dios en espíritu de verdad y entonces la iglesia va a tener un crecimiento poderoso que el nombre de jesús de nazaret hermano cuando me dicen adiós le dijeron al liceo vamos y aquellos se le estaban rogando al profeta de dios verso 2 vamos ahora y eso no era mañana pero si yo le digo a uno vamos ahora mañana cuando comenzamos la otra semana comencemos a dar mandadito le dijeron al varón de dios vamos ahora no mañana al jortán al río hermano la gente ni va a pisar siquiera siquiera para el río vamos al jordán que se detiene para ir al jordán hermanita hermanito al agua papá cuando bendicen a cristo en esta hora el que creyera fuera bautizado será salvo denle un aplauso a su nombre pero vamos ahora al jordán y tomemos de allí cada uno una viga se comprometían todos hermano con una viga vamos y vamos a cortar de allí cada uno de nosotros una viga ¿cuántos conocen la viga? seguramente el más fuerte dijo yo voy a llevar el orcón hermano yo me comprometo con el orcón y hay muchos que aquí están yo con la regla varón la más pequeñita no ellos dijeron una viga sabe usted que las vigas pesan hermano las que pasan atravesadas en la casa en el techo de la casa vamos y cortemos cada uno de nosotros una viga o sea que todos ellos estaban comprometiendo ¿en qué? en el trabajo todos estaban comprometiendo en trabajar la iglesia ha sido llamada para trabajar para hacer ¿qué hermano? la obra de Dios para crecer si no hay trabajo no hay crecimiento si no hay entrega no hay crecimiento si no hay unidad no hay crecimiento ellos estaban resueltos hermano en trabajar vamos al Jordán y tomemos cada uno de nosotros una viga ellos querían hermanos ensanchar el lugar pero estaban dispuestos para trabajar también mucha gente quiere quiere crecer pero no quiere hacer nada ¿cuánto bendicen a Dios? mucha gente quería trabajar quieren crecer pero no hay trabajo los araganes no pueden crecer hermano ellos estaban unidos y estaban deseosos en tener un crecimiento y estaban trabajando en equipo ¿cuánto bendicen a Dios hermano? qué lindo que la iglesia comenzara a trabajar más unida que cuando ellos hermanos hay evangelización ese día estamos puntuales en este lugar hermano y la predica la palabra de Dios hermanos ¿saben quiénes? nosotros podemos aprender aún de las hormigas las hormigas son tan pequeñitas pero nos dan un mensaje a nosotros nos dan una enseñanza poderosa mire cómo van las hormigas trabajando todas llevan un pedacito de hojitas todas llevan el caminito y cuando va una cargada fíjese bien se hace a un lado las que vienen con las manos vacías para que la otra lleve por el trabajo que lleve y están trabajando mire por el mismo camino ni se ve el camino pero ya saben por donde están pasando unidas las hormigas una para allá y otra para acá una para allá y otra para acá las hormigas trabajan en equipo unidas cuando hermanos y de repente hacen hasta un vulcán de tierra las hormigas ¿cuántos han visto los vulcáncitos de tierra que hacen las hormigas hermanos hermanos esos rivalitos son tan pequeños y comienzan hermanos oiganme a trabajar juntas eso hermanos nos dan una gran enseñanza a nosotros como las hormigas se unen hermanos y alcanzan el propósito que ellas se proponen hacerlo de igual manera hermanos las abejas todas trabajan unidas hermanos así también es necesario que la iglesia de Cristo comience a unirse más para la gloria de nuestro Dios ¿cuánto bendicen a Dios en esta hora? cuando la iglesia se une entonces cuando va a haber la gloria de Dios en parte ¿cuánto le da un aplauso a su nombre en esta hora? verso 3 y dijo uno te rogamos que vengas y dijo uno te rogamos que vengas con tu siervo y él respondió no voy ¿qué dijo Eliseo? yo iré ¿por qué hermanos? porque sabía Eliseo que estos jóvenes eran trabajadores que estos jóvenes no iban a jugar sino que a trabajar y dijo Eliseo yo iré yo voy con ustedes también porque sabía que estos jóvenes estaban resueltos a trabajar en la obra de nuestro Padre Celestial hermano es decir que el hombre de Dios tampoco se puede quedar a los brazos cruzados y que los demás trabajen no el hombre dirigente también tiene que hacer la obra de nuestro Padre Celestial la mesa es mucha pero los obreros es poco dice el Señor hermano oíganme es decir que en la obra del Señor hay mucho trabajo y hay que hacer la obra de nuestro Padre Celestial ¿cuánto dice un fuerte gloria a Dios a Cristo en esta hora? Eliseo dijo yo iré sabía Eliseo que estos jóvenes no iban a jugar sino que a trabajar pues eso es lo que Eliseo les había enseñado hermano Eliseo no les había enseñado otra cosa sino que a trabajar hacer la obra de nuestro Padre Celestial ¿cuánto dice un fuerte gloria a Dios hermano? fueron pues dice la palabra del Señor y llegaron al Jordán hermanos a cortar la madera verso 5 y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha dice la palabra del Señor mientras uno todos estaban trabajando hermano pero mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha siempre que esté resuelto hacer la obra de Dios siempre van a haber obstáculos siempre que quieras hacer la obra de nuestro Padre Celestial siempre hay obstáculo ¿para qué? para que no hagas la obra de nuestro Dios siempre hay pretexto y eso sobre hermano los pretextos que a veces nosotros mismos los buscamos y que es lo que voy a decir hoy y que es lo que dije aquella vez poniendo pretextos para nacer la obra de nuestro Padre Celestial hermano siempre que alguien está resuelto hacer la obra de Dios siempre hay obstáculos el enemigo siempre pone barreras ¿para qué hermano? para que no hagamos la obra de nuestro Padre Celestial dice la Biblia que mientras derribaba a este hombre el árbol hermano se le hacha se le cayó el agua el hacha era muy importante y es importante ¿cuántos conocen el hacha? el hacha es un hierro para botar un árbol se necesita un hacha ponerlo como dijo Juan el Bautista porque el hacha ya está puesta a raíz de todo árbol es decir que para derribar un árbol se necesita ¿qué hermano? el mango el palo y el hierro en la punta y darle al árbol para derribarlo para botarlo para tumbarlo pero mientras este hombre derribaba el árbol dice la Biblia que se le cayó el hacha en el agua hermanos que poder Dios me comió siempre va a dar obstáculos el enemigo siempre va a poner barreras para que el hombre no haga la obra de nuestro Padre Celestial pero tenemos que hacer la obra de nuestro Dios cuando bendice la gloria de Cristo en esta hora hermano el hacha representa el poder un día conmigo representa poder sin el hacha no poder derribar un árbol hermano o intentemos con un palo ahí dándole se quiebra el palo primero el árbol no lo derriba ya vamos a llegar a la entrada para el tanto donde fue el hacha representa poder para cortar este hombre no perdió hermanos amados el hacha por Araragán verdad que no era Araragán estaba trabajando dice la palabra del Señor estaba trabajando derribando no perdió el poder no perdió el hacha por ocioso hermanos porque hermanos no quería hacer o no porque no quería trabajar no este hombre estaba resuelto a trabajar y mientras trabajaba el hacha se puso floja se le cayó el agua hubo un descuido en este hombre él sabía que el hacha estaba floja y se descuidó y siguió golpeando el árbol y el hacha se le cayó hay muchos que saben que el hacha está floja que ya se mueve que ya está a punto de caer que ya está a punto de salir del mango o del palo como le llaman pero no quiere socarla saben que en su vida espiritual está media media pero no quieren doblegarse de rodillas en la presencia de nuestro Padre celestial muchos saben que no andan bien espiritualmente delante de Dios pero no quieren afirmarse en la vida cristiana y lo único que te va a tocar es fuego si no te conviertes a Cristo de todo corazón alamado sea Dios para siempre cuanto le dan este aplauso al Hijo de Dios en esta hora hermano este hombre perdió el hacha porque hubo un descuido en él esta gente está descuidada en la vida cristiana hermano y no se afirma en la vida del evangelio de nuestro Padre y mire siervo me ha quitado todo esto cuantos cristianos descuidados hermano vamos a la oración a las 5 de la mañana me pude a orar se le quita se queda viendo don Pancho bien noche y eso le quita el sueño y ahora en la madrugada cuando no me pude dormir en la cama y son las 11 las 2 de la mañana sonó la alarma y lo mismo descuido espiritual no hay oración no hay entrega y cuando el hombre no se doblega a buscar la presencia de Dios hay un descuido hay muchos que se están congregando porque la mujercita está orando todo el tiempo hermano Dios bendiga esas siervas hermano en el nombre de Jesús pero nosotros no debe de haber ese descuido debemos de estar cuidando vigilando porque el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar muchos saben que están descuidados verdad digan amén hermano amén muchos saben que están descuidadas hermanitas hermanito saben que están descuidados que ya el hacha está a punto de salirse y saben que pronto el diablo los puede arrebatar alabado sea Dios para siempre y no se quieran afirmar en la vida cristiana no pierdas el poder de Dios Dios ha depositado confianza en tu vida y tienes que velar para cuidar lo que Dios ha depositado en tu vida cuando levantan esas manos al cielo y denle gloria a su nombre porque él está en este lugar este hombre estaba trabajando pero se descuidó muchos están trabajando pueden cantar evangelizando pueden cantar haciendo la obra de Dios pero están descuidados espiritualmente pueden estar cantando pueden estar predicando pero están descuidados hay gente que ni por el mensaje oran que sea Dios dándome palabras según la misericordia de Dios no leen la Biblia no estudian la palabra de Dios no me vea así para no mentir la verdad usted cree que es mentira es cierto hermano hay un descuido tengo que cuidar la madre ay yo tengo que cuidar el marido tenemos tantos pretextos hay un descuido y no hay un sufrimiento y que va a regresar a Dios en esta hermano porque no están mis zapatos yo tengo los míos puestos también todos pasamos por prueba todos pasamos por angustia todos pasamos por la zaranda todos pasamos por el problema pero hay alguien que nos ayuda las 24 horas del día cuando clamamos a él dice su palabra clama a mí yo te responderé levante esa mano y dile gloria a Jesús de la zarada amén hermano es decir que todos pasamos por diversas pruebas el hermano no tiene pruebas claro que las tengo todos tenemos pruebas algunos tenemos fuertes son pequeñas pero yo conozco a alguien que te saca de la prueba de la zaranda de la angustia del dolor del tormento de la enfermedad del quebranto su nombre Jesús de la salud confía en Dios porque en él está la victoria mucha gente está en prueba y no quiere ni orar mucha gente está en angustia y no quiere ni clamar muchos están enfermos y ore por mi hermano llévenme en oración inválido llévenme ¿qué es lo que te encargando? llévenme en oración llévenme tenemos que cuidar lo que Dios ha depositado en nosotros depender de Dios reconociendo que Dios ha depositado un gran poder sobre nosotros que no es cosa fácil estar vigilando por nuestra vida espiritual debemos de estar cuidando la unción mucha gente no cuida la unción hermano bajante hombre derribles barones de lengua danza profesías misiones ni las quiere ni buscar alaba miren con gloria a Dios se va todo sabe que tenía dones espirituales pero desaparecieron y no los quiere buscar y bien sabe donde caer cuantos alaban la gloria con dérselo fuerte al hijo de Dios en esta hora bien sabe donde caer mucha gente sabe que tenía los dones del Espíritu Santo de Dios hablaba en lengua hablaba hermanos palabras ungidas profecías ministerio de predicación de enseñanza pero de repente desapareció y ni siquiera clamó al Señor ¿qué hizo este hombre hermano? este hombre dio un grito ay 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 señor mío yo no sé cómo gritó pero la Biblia a mí me dice que gritó ay 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 era prestado mire hermano hoy ni la gente ni grita ni pijo ni un pijo ¿cuánto queremos en los pijos? cómprese un muñeco y aprietele la panza alabándose a Dios para siempre hermano este hombre gritó dice la palabra de Dios ay señor era prestado y no era ni de él hermano porque los dones que Dios ha depositado en nosotros no son nuestros es que prestados durante andemos bien con el Señor vas a ver mis dones ¿cuántos alaban a Dios? durante andes bien con el Señor vas a escuchar la voz audita durante andes bien con el Señor Dios te va a hablar en sueño pero si andas torcido espiritualmente es el diablo que te va a hablar ¿a dónde? por aquí Padre de Dios por la hermana que está aplaudiéndole al Señor ¿cuántos bendicen a Dios? cuando la persona anda bien con el Señor tiene revelaciones dones del Espíritu Santo saludos vamos a cortar Dios los bendiga a todos saludos estamos en Nicaragua